Géminis, aquí te están diciendo que hay cosas que miras y que no te gustan, que hay cosas allí que se pueden estar abriendo como portales. Esta es una carta bien significativa para los geminianos porque están sumamente sensibles y hay sombras, hay luces, hay sueños, hay premoniciones, hay intuición bastante desarrollada. Eso te puede estar como formando un malestar y hasta un miedo. No te preocupes, lo que hay en este instante para los geminianos es un tercer ojo abriéndose, hipersensible, eso hasta en el cuerpo físico te puede molestar con presión o ciertos dolores de cabeza. Los geminianos deberían estarse limpiando frecuentemente en estos días de tanta sensibilidad intuitiva o energética, pueden tomar inciensos de violeta, de lavanda, de sándalo, hacer esa limpieza desde la coronilla hasta los pies, incluso poner cristales al momento de dormir o hasta en el tercer ojo para que esté en equilibrio ni muy abierto ni muy cerrado. Porque también el hacer algún tipo de resistencia te puede fastidiar. Recuerda que estos son los ojos de la humanidad.